Música Igual con este, venga, puedo subir otro A ver, me puedo poner otra, pero me parece divertido ¿Tú qué es, Axor? Estoy cogiendo, ah, bueno, perdón Me puedo piden un SWAT Lo que pasa es que el SWAT aquí igual lo vamos a sufrir un poco ¿Un SWAT? Alá, me he cambiado SWAT Ya sé, el SWAT ¡Bang, bang! Pues el SWAT está muy chulo, pruébalo, donita No, yo ya me he elegido a Besserca O sea, quiero jugar Besserca, me gustó Uy, la cosa es que Pau me odia Coño, es un maledín Molición, queda cogido a Mikro Sí Es raro, ¿no? Hay un montón de muñecinos Ya tío Porque de repente en tiempo bala, así de la nada. Como que de la nada, llegó un matando desde hace un rato. Alguien le habrá metido un tiro a otro bicho y se habrá muerto. No, no, gato, no. Mira, llevas el arma del SWAT precisamente, eh. Pues tiene muy buena mira el arma del SWAT, es la básica, eh. No sé, no uso la mira. Yo con el SWAT precisamente sí. Por vivo, creo que la uso casi. Hola. Ya me están quitando el farmio, ya me están quitando el farmio. ¿Cómo farmio? Son bichos. Ni que fueras a la mina, que le daba todos los bichos para ellos. Ni que fueras a la mina que tuvieras tus zonas. Así me gusta, que no cogáis la munición que hay en el suelo. El gato acaba de salir de la habitación, así que se fue. ¿Se puede jugar alto? Será mío, Fobra. Eso, Fobra. Este vale, eh. Este es el que tengo detrás. Hostia, la que tenéis a criada. Parece una rave. Hay como 60 bichos. Me ha escupido, se me ha corrido encima. Mi ojo. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado, eh. Pues estaba verde. Estaba un poco tóxico. Te ha pasado, ¿no? Me ha hecho... Tua. 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 Qué bueno es. Se pudo invertir. De primera, por cierto. Aunque voy a parar os admitiendo. El segundo pondré solución. Hombre. He caído contra un bicho. Sabiendo que era de fuego, me llevó el arma de fuego. He salido indemne. Tres bien. Tres bien. Tres joli. He. A invertir en... A ver si en los... Los collares, gente. Estaba también de cosas. Mira, arma aquí. Tengo dinero. Para mí. Invite tu en mi futura vida. Ah, coño. Viste. No, si voy fulia. Alguien le robé dinero yo. Foyer, Foyer. Yo te lo di. Yo estoy invirtiendo en ti para que me cuan tecas, ¿ví? Que no te van a curar, ¿por qué no lo asumes? Es verdad. Dios, 13. Pero ¿cuántos caballos hay aquí? Da igual, mese 8. Pues por el culo te lo han hecho. Eso no rima. Pues me lo hago y te digo. Ahora queda 10. Arma aquí, para mí. Dale rápido, gato. ¿Está en difícil o en...? Lo he puesto en difícil. Lo otro era un canteo. Me ha dicho algo de sádico. ¿Verdad? Sí, os lo he puesto en difícil. Pussy. Es que no le veo yo el nivel para meternos en este mapa. Quiero pillarles el mapa de... A ver si lo consigo. El mapa de hospital. Porque es que es un mapa que o haces bien en inicio o está muerto. De hecho, el inicio no. O haces bien cada trader. Cada maldito trader o está muerto. Ah, corre Pau, corre. Estoy recarrando. Hasta que no recargue. Vienen más por la espalda, eh. Pones a Aerox. Madre mía, como oscura. Uy, granada gratis. No me gustan los chiquitillos. Te llevas un piro. Sí. Bueno, barre. Ah, barre. Ah, frega. Recargo. Voy. Buen trabajo, Aerox. Igualmente. Bien barrido. Qué lora buena. Eres quien más ser se ha matado. Oh, fire, fire. ¿Dónde está el otro? Vamos a meterle... Vamos a tocarle el culo. Que quiero escudo. Mmm... Metragulta. ¿Esto qué mierda es? Metraguita. Metraguita. Uy. Eso... Eso son clases de lectura que te has saltado. Metragulta. Pues... Me vais a comer... Eso. La metragulta te vamos a comer. A comer toda la metragulta, sí. Solo tengo una cosa que decir. Bueno, en realidad dos. Ven, ven. No me la dice que soy imbécil. Ya está, no tiene punch. Tiempo agotado. A matarse. Ehhh... Esta zona no me termina. ¿No? No. Er... ¿Histe zonas ahora? No has dado. Eso listo. Tiempo bala cuando no hay nada. Está muy bien. No hay nada para ti. Yo ya tengo amigos. El tiempo bala es una mierda. Es multijugador. Es multijugador. Es multijugador. Menos que seas nivel alto. Claro, es que cuando eres nivel alto, me parece que el SWAT y el comando, por ejemplo, se convierten en municiones infinitas con más daño y más velocidad. Ataque más todo. Todos obtienen beneficios del tiempo bala. Yo recargo a la velocidad de normal. De la luz. El piro, me parece que es, por ejemplo, se convierte en... Dispara el triple rápido. Hace el triple de daño. O sea, el tiempo bala es dios en la tierra cuando... Tiene nivel 25. Ah, ah, ah. ¿A qué? El Medi genera de forma pasiva auras de cura. Pues me hace falta una hora de cura. Es una mierda porque eso de que... Tú actives el tiempo bala cuando cuatro personas nos están recargando y es un... Bueno, me tengo aquí un rato sin hacer nada porque no hay bicho y estoy recargando. Pero eso tendrá que ser nivel alto. Claro. Para el que lo tira muy bien, para los demás me parece una falla en la experiencia de juego. Algo que no va a tener. Es que el juego no está pensado para que lo juegues a nivel 1. Claro. Poco a poco irás viendo a nivel y se convierte en un beneficio. Es que el juego aúné a nivel 1, ¿no? De hecho, por ejemplo, el Franco me parece que es. Es capaz de producir los tiempos bala. Creo que tiene... Cada cuatro tiros a la cabeza producen tiempos bala. Y puede medio controlarlos. El tema es que se supone que vos tenés que ir subiendo la dificultad de a poquito. Tú no huyas. Ay Dios, está buscando el de las granadas. Podía no haberte metido mano. Podía. Sí, porque ahora me compré una arma nueva. Pues podrías haberlo hecho inteligentemente. Próximo de esto ya tengo la SIS. Está todo bugueado eso, ¿no? ¿Alguien tiene una granada o algo para darle? Me rebota. Y el Tugul explota. ¡Bum! No tenemos un demo, ¿no? Yo, sí. Dipara ahí arriba. Estoy buscando cuyares. Tenemos uno, pero... Ya estamos disparando a todos. Uy. Hay que pagarle. Uy. No lo cierres. ¿Y si no le tiráis una granada? Que no... Nuestro granada rebota ni todo. No se quede en tu culo explota. ¿Dónde está? Aquí, arriba. Cargo. ¿Puedes follar? Arriba, te estoy... Ahí arriba. Ahora te llevamos. Aguanta que yo termine la aliada. Ahí arriba. ¿Dónde vas enfermo? Atrás, obra. Ahí arriba. No estoy yo. Ahí arriba. Acá, acá. Ahora cuando acabe la oleada. Hizo pum. Y aquí está la guerra. ahí ya está aquí la guerra poli se comió un chido de la loca eh mira aquí señor demo ahí arriba se ha roto ha hecho ha hecho el trabajo que tenía que hacer 1300 con 1300 pues nos quedan seis si sólo faltan esos me puedo acercar y daros un poco si yo ya hasta que no pueda mejorar aquí no no casi casi que no vale la pena ni comprar condición pero nada a ver si te sabes tres o cuatro spawns si va delante tuyo fobra pillándolos todos no como que hablo de que vas payaso te acabas de decir presidente de méxico en un par de oleadas vamos a tener que empezar a campear que bueno como campeamos hoy en el otro mapa de la vida ahora no se que se nos han ido hoy un skrake ojo si que voy que voy que donde esta que mira por aquí viene ahí 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 pues viene viene cabreadito yo creo eh pues ya sabéis a centrarse viene uno de todo recordad de meterle mano al otro me ¿Dónde está el otro? Hay que meterle mano Estamos todos juntitos Ven, ven Buen trabajo, muy limpito todo Apenas quedan ya collares, eh Habrá alguno escondido en los El Ostrader Yo me estoy dejando el zomper este En las granadas Para... Para si tengo que... Bueno, yo no tengo que conseguir hasta 1500 Me sobran 300 Quedan 4 Me sobran 0 120 Pero si no... Vale, solas, solas no sobran, ¿no? Pero... Ya... Gestionenlos El descanso se ha acabado Aquí no hay defensas, eh No, no tiene pinta, eh No existen No existen Solo spades Sí hay, pero... O sea, sí nos han salido, pero... No, en otro mapa En este no En este no En este no nos ha salido ninguno En este no En este no, tío Look at that Eh, queda 3 Todo lo que tienen munición Oye, viene un Scrake No lo tienen No lo tienen con Share Tengo un Scrake detrás mía Y estás por aquí con nosotros No, estás lejos Me han encerrado Vamos a salvarnos No se pone donde baja, eh Por aquí Por dentro, una cosa que descubrimos Que descubrimos la otra vez Si te viene un Flespon corriendo Y te va a golpear Salta Que te mande volando del golpe lejos Y así el segundo golpe no te empasta Mucho espacio Vale, tenemos el Scrake 3, 2, 1, go Arma Muerto Tengo otro Scrake aquí, eh Estamos yendo Vale Pues cuando digáis ¿Dónde está? Se lo habrá cargado Nickro No, está aquí en medio 3, 2, 1 Ya La cuenta atrás A Saxon le da igual Está bien, lo tengo que montar, eh Claro Yo contra los chiquitines que había Yo hago daño, vosotros sumáis al resto El que hace daño soy yo El que hace daño soy yo En mi posición una escopeta Para que podáis venderla Quedan tres collares, ¿no? Tengo una escopeta aquí, ¿alguien la puede coger? Mi posición Te veo Te puedo decir si quieres Venga Yo estoy intentando Tirar por ahí bombas y tal A ver si peto algún collar así de De... De chilipas A ver, me faltan... Pruébate con los strade ¿Cuánto? 200 Si No te veo Prende tuyo El H ¿Alguien me puede dar algo de pasta para... Municiar? En mi... Nada más al día a la derecha tienes una caja Derecha, derecha, derecha En mi derecha tienes dos cajas Voy a cerrar la caja Si te lo pasaste Pues cojo yo una Que paso por el lado Si, si Yo la he dejado, eh Yo he esperado Si, sois muy majos sois Tiempo agotado A matarse Acabo vosotros Hay que encherarse, ¿no? Ronda siete Tengo una barmint en mi posición abajo Por si alguien la quiere Abajo, venga abajo 100 bounce Y hay una... Munición de camino La barmint está ahí dentro La barmint está ahí dentro No sé si puedo coger Si, la voy a coger Si, la voy a coger Vale Así que Follow me si podéis Follow the leader Un susto me has dado, no sé quién está conmigo pero me ha dado un susto, tío Que tan feo, tío De verdad Cuanto jate Corre Yo no camino Corre detrás de mí Este es un sitio mágico Hasta luego Voy Me has dejado encerrado con el otro, tío Pero si te... ¿Tú entiendes que estoy detrás de mí? Pero estaban los otros delante ¿Cuántos decís que faltan? Toma, quedan dos Uy, no sé quién me ha dejado un Skrik enfadado en camino ¿Tangui? Ahora hay que confesar Yo lo tenía, él ha tenido yo corriendo Ha pasado de mí No es mi culpa No le gustan los morenos ¿Sabe por qué estáis ido? ¿No decís que este es el sitio ideal? ¿Dónde estoy yo? Es el sitio ideal No, no, yo digo que este es el sitio ideal Ah Pues vamos para allá Muy bien que está viendo a todos ahí A otro lado Espera Ah, me había aparecido a ver algo Aquí ponéis un par de drones Y tenéis cuatro... Ángulos para volvenir Vale, quedan dos, ¿eh? A ver si os lo curáis y los encontráis Que hay un arma, chicos Sí, sí, sí La de Fobra que vale una millonada Pues... Fobra, mi posición Que estoy yendo para allá Pero a cierto precio Mira a Drogo como nos pilla No he encontrado más Debe ser que han metido Justo 14 Si andan incapaces Si Si a alguien le sobran 400 Pues se lo he tirado a Pau en la cara me parece Joder, que verdad Las peo, permiso primero Me ayudas tú el 10 respect Ha sido 10 Mejor a Drogo entonces A ver el SWAT Si se decide ¿Quién es el SWAT? Tú Es SWAT Es SWAT Veng, veng Veng, veng Veng, veng Nos persiguió algo grande Sí, vieron flash para un Pues yo ya lo estoy atizando Así que Pues muy vale Mira a ti fes tú Que no vas a hacerle daño a ese Ya Pero algo la haré, ¿no? Aunque sea con gillejas Vale, muerto Yo no veo yo cuando se me pone Temos un skate detrás equipo A la izquierda Define izquierda Si venís acá El ascensor para atrás Derecha, izquierda, frente O sea, es lo contrario de la derecha Para que tengas una idea Vale, es muerto Vale, es muerto ¿Quieres recargar ya? Recargar no es importante Solo la vida es importante Se va para Tendríamos que conseguir El salido, toma Porque no es seguro El último Los últimos medallinos Antes de llegar al boss Estaría bien ¿Tú crees que vas a encontrar Los dos últimos? Porque Te aseguro que los he buscado, ¿eh? A ver, si dejamos a un par vivos Podemos buscar con calma Un poco entre todos A ver, busca lo que consiguieres Te quedan dos vivos, literal Go Había muchos colgados En las habitaciones En las esquinas Y cosas del estilo En las rejas del techo Ya, eso estoy mirando Normalmente en los mapas Se meten Se meten de más Pero en este mapa Me parece que no he metido de más Hay conductores de ventilación Me parece que hay alguna manera De entrar por ahí No, entrar no Pero le puedes disparar No, es lo que hago Pensaba que ibas a dejarlo Que sea el último vivo Para dejar con calma Que lo dan pilla a los drones Claro Es una excusa Pero no lo es No Realmente no ¿También ha estado de electricidad El demon que le dieron O dos? Ya lo he hecho antes Y en los conductores Eso no lo había dicho nadie Y en los traders En el anterior En el anterior había En apertura había varios En los traders Y a lo mejor en las barricadas Vente tú a saber Hay que ser hijoputa Me haría más gracia Que el desarrollador O el creador del mapa Hubiera dejado literalmente Dos imponer Si tuviera mis ideas Lo haría Todos son de bichitos grandes Sí, de hecho Los tengo los detrás Vamos, ¿no? Los dejamos ahí Hombre, que si me voy Un regalo Para el que venga detrás Cuidaos, Kray Vamos a pegarle A la skill que tiene A la izquierda Ya sí Vale, llevo otro Flespawn Justo delante nuestro Tres, dos, uno Ya Todo es al Flespawn ¿Por qué me has tapado Si no le he hecho nada? Por eso Porque tú no Pero nosotros sí Y como somos un equipo Vas por el día más débil Siempre No hay yo en la palabra equipo Algo así decía Lebron James A Sakylonir Dice No hay yo En la palabra equipo Pero hay un tú En fuck you Tienes un Scrake justo en la punta del Espero que se ha ido a por el Berserker No me hagan mucho caso Pues ayúdale que se muere Pau, 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 pau ¿Porré para atrás? Disfruta que es tu última ronda Tu penúltima ronda con Healer ¿Dónde está el Scrake por cierto? Por acá a la izquierda Los drones le están pegando Se ha tropezado Ya lo vi en ajustarle un golpe para llevarse la muerte y quitarme a mí Cuando estallas en cabeza Como tiene que ser Te voy a ayudar con el Scrake Pero porque me da pena Por eso y para llevármelo yo ¿Qué tal si dejáis uno vivo? Y buscamos Protéjaros vivos Joder, pues vienen todos a por mí ¿O qué? Pues ya sabes ¿Qué le has dicho a Pau? ¿Cómo? ¿Qué le has dicho que haga? Que corra Ah, no había oído eso Sí, pues corre Os he visto a los tres con ganas de meterle al bichito ese Te voy detrás de él Caminando Tengo una siren detrás Si no te importa ¿Por qué me los traes siempre a mí, compañero? ¿Qué me han pasado? No te traes de esto Vale, te he pasado de ahí Si te voy a ir enfrente Mato a los aires Oye Oye Oye, no Déjalos todos Ahora quien lo mate Sea culpable ¿Queréis para qué matas a los otros dos? Ah, no Va un chiquitín ahí Corre, hijo de puta Ahora Dispara este techo ¿Dónde estás? En el SWAT Estoy diviéndolo como el chiquitín Pero si ya era Yo lo he visto pasar por un paso ¿Dónde? Mátalo ¿Dónde? Dispara aquí dentro Y dispara aquí En el otro lado ¿En dónde? Aquí Y aquí Vale, pues ahí no estaba Mira, encontré una habitación Donde hay un barril y atrás Hay una pared, una falsa pared Nos faltan dos Una falsa pared Sí Sí que puede haber como Oye, ¿cómo te has metido por ahí? Mira, Niclo, vení Pero solo Niclo, a los más que usen No podéis ir a mirarlo Mira acá Sí Oh, pues entonces Y no es un error de De textura Pues ya sabemos dónde va a estar el El de esta Podemos meternos, ¿no? Si me dejéis salir Entrará uno y ya está ¿Pero tú? ¿Cómo? Hay que pensar que tengan menos hipbox ¿Te podemos hacer bodyblock? Porque ese sitio está de puta madre Para matar a alguien Seguramente sí Pau siempre encuentra las mejores cosas Para abusar de la gente Sí tiene un poco Cuidado, mira Mira cómo le pega Mira cómo le pega Mira cómo lo calienta y se va No me dices a mí ¿Quién se ha ido? No Llego al hombre cuchillo ¿Quién se ha ido? Se estaba delante de él Pues viene uno Si me pongo delante Lo pasa y corre de mí Fleshpawn El pasillo central Los lo vais a encontrar de cara Joder Con los chiquitines de los huevos Muerto Hay un fleshpawn en esta puerta, ¿eh? Está muerto, está muerto Ah, pues creía que había otro Explota Explota, explota ¿O no era así? Sí, algo así Hay un fleshpawn ahí en la punta Que está Que no se decide si venir o no venir Ya no es crey Está mejor un fleshpawn El es crey de atrás está cabreado Ahí está Es que hay que ir atrás Para la próxima que juguemos Voy a agarrarme Voy a comprar el misilazo Así desde acá abajo Le pego un misilazo A tal vez Y se cura Me parece muy buena opción Me parece bien Cuando digáis Aquí se usaba mucho el bazooka con el demo El demo tiene un bazookazo Lo que pasa es que si es letal es la hostia Pero el bazooka es dios Buscamos más Yo me doy por vencido totalmente Es que es imposible Y hemos encontrado 12 Que no está nada mal Ah, que quedan dos Quedan dos, quedan más Por algunas razones de este mapa son 14 Pero sigo pensando que nos han trolleado En las últimas compras merezcan la pena Pero aparte de dejarlo Bueno, pues nada Es que yo me rinda Todos hacen lo que queráis Vale, si alguien me deja un pelín Termino de mejorar el drone Si no 800, toma ¿Dónde estás? Toma, ¿cuánto quieres? Es hora Toma Me vino a mí Sí, pero yo no lo he pillado Sí, pero yo no lo he pillado Ah, pues se me ha cogido a Pau ¡Mierda! ¿Cómo se hace para tirar atrás? Me he vendido en vez de... No puedes Tira para atrás Aquí no existe el tirar para atrás Toma, anda Tira para atrás Recompra No te puedo dar más Y cómprate escudo, Pau Queda poco tiempo ¡Bitch! ¡Miercoles! ¡Miercoles! Nada Vamos a ver No, no me gusta este puto pastilla Vamos a la cruceta ¡Uy! ¡Gordo Volga! ¡Adanicero! ¡Bominación! ¡Freshman! ¡Joder! ¡Delante a la derecha y adelante! ¡Pero no! Lo vamos a encontrar de cara creo ¡Adiós! ¡Donde los drones! ¡Recordad que por detrás no se puede salir! Se va a ponerse un lateral, ahí está viniendo. ¿Dónde está? Ahí viene, de frente. Joder, ladronada. Acuérdate de no curar a Tanguy, eh. Está creciendo todo el daño. Está rodeado de drones no hace nada. Los drones, por cierto, se están cayendo y reponiéndolos. Y metedle manos a Axor que da escudo. Muy buen trabajo, eh. Sorprendido me hallo. Mira, lo mate con un drone porque... Muy buen trabajo, sorprendido me hallo. Y no he sido el que menos kills ha hecho esta vez. ¡Eh! ¡Qué caraligro! ¡Qué raro! ¡Yi, yi, yi, yi! Está muy bien. Por dos, pero... Está muy bien. ¡Ay! Madre mía, se le has llevado un montón de cosas. Bueno, eh. Buen mapa, buen mapa. ¡Hum! 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 ¡Hum!